El estado de resultados es un estado financiero que te permite saber el ingreso total, el costo total, el gasto total y la utilidad o pérdida total que obtuvo una empresa en un periodo de tiempo. Hablar sobre el estado de resultados sin entender primero sobre los cuatro tipos de utilidad es como tratar de aprender a multiplicar antes de aprender a sumar. Es eso te explico primero sobre los cuatro tipos de utilidad. Utilidad bruta, utilidad operativa, utilidad antes de impuestos y utilidad neta. Utilidad bruta. Esta utilidad es la que se obtiene de la resta ventas menos costo de ventas. Sí, es brutamente la ganancia que se obtiene al vender productos o servicios a un precio mayor al costo. Por ejemplo, si tu frutería compra mil manzanas por mil dólares y las vende todas por dos mil dólares, la utilidad bruta de tu frutería es de mil dólares. Segundo, utilidad operativa. Si bien por la venta de manzanas tu frutería obtuvo una utilidad bruta de mil dólares, hay que tener en cuenta los gastos que fueron necesarios para que la empresa opere correctamente. Estos son salarios de los empleados, gastos de publicidad, gastos por electricidad y agua, gastos de alquiler del local, gastos de depreciación, etc. A todo esto llamamos gastos operativos. Supongamos que tus gastos operativos alcanzaron 500 dólares. Para hallar la utilidad operativa, simplemente restamos utilidad bruta menos gastos operativos. En el caso de tu frutería sería mil dólares menos 500 dólares, que es igual a 500 dólares. Utilidad antes de impuestos. Ok, si ya restamos los gastos operativos y nos quedó 500 dólares, este debería ser la utilidad antes de impuestos, ¿no? No. Además de los gastos operativos, existe un tipo de gasto que no está directamente relacionado con las operaciones ordinarias de la empresa. Son los gastos financieros y los extraordinarios, como los intereses por préstamos, comisiones bancarias, diferencias de cambio, descuentos otorgados, etc. Supongamos que tu frutería había sacado un préstamo bancario, por lo que tuvo que pagar en total 100 dólares por interés más comisiones. Como ya habrás deducido, la utilidad antes de impuestos se obtiene al restar, utilidad operativa menos gastos financieros y extraordinarios. En este caso sería 500 dólares menos 100 dólares, que es igual a 400 dólares. Tu utilidad antes de impuestos es igual a 400 dólares. Cuarto, utilidad neta. Si tuvimos las utilidades antes de impuestos y a eso le sigue la utilidad neta, ya sabrás que la utilidad neta es la utilidad antes de impuestos menos los impuestos a la renta a pagar. Suponiendo que la tasa de impuestos a la renta es del 10%, en nuestro caso sería 400 dólares menos 400 por 10%, que es igual a 360 dólares. La utilidad neta de tu frutería fue de 360 dólares. Esta utilidad neta se traslada al patrimonio neto del balance general y los directores de la empresa deciden su distribución entre los propietarios o la reinversión en la empresa. En los asientos contables, las ventas o ingresos se registran en el haber y su contrapartida es generalmente una cuenta del activo en el debe. Esto es porque las ventas o ingresos son fuentes de activos. Por otro lado, los costos o gastos se registran en el debe y su contrapartida es generalmente una cuenta del activo del pasivo en el haber. Esto es porque los costos o gastos son destino de los activos fondos o fuentes de pasivos. Teniendo todo esto en cuenta, los administradores y directores de las empresas utilizan el estado de resultados junto con el balance general y el estado de flujo de efectivo para entender el estado en que se encuentra la empresa y tomar medidas para una mejora continua. Espero que este vídeo te haya ayudado a entenderlo mejor. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!